¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 8 de julio y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Salud del Estado informó que el tratamiento TNR4 que aplica en pacientes con COVID-19 es un modelo comprobado y efectivo para su recuperación, el cual ha permitido disminuir la tasa de mortalidad. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, René Lima Morales, detalló que los pacientes que toman TNR4, el porcentaje de fallecimientos es de menor del 80%. En ese sentido, Lima Morales resaltó la importancia de que las personas con síntomas de COVID-19 inmediatamente comiencen con el tratamiento. Además, señaló que pacientes con alguna comorbilidad tienen un 71% de probabilidad de recuperación. El Club Panteras de Tlaxcala prepara un protocolo sanitario de apertura para sus entrenamientos, así lo informó el entrenador Raúl Adán Pimentel. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su visita por Estados Unidos y junto a su comitiva visitó el monumento a Abraham Lincoln en Washington. Las lluvias torrenciales que azotan Japón desde el sábado han devastado el suroeste del archipiélago. Las precipitaciones provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que arrastraron todo a su paso. Hasta aquí la información, pero en una hora le tenemos más información. Gracias. Buena tarde.